Hola, mi nombre es Mario y soy un gerente de proyectos para la compañía HiMind. ¿Hablas español como tu primera lengua? Si es así, nos encantaría saber de ti. Este estudio se basa en grupos en línea de 60 minutos que tendrán lugar en la semana del 6 de junio, donde nos gustaría mantener una conversación con hispanohablantes a través de chat sobre las diferencias entre planes y servicios móviles. Y como agradecimiento por tu tiempo, recibirás una tarjeta de regalo Visa Electrónica de $75 de 7 a 14 días después de la finalización del grupo. ¿Qué esperas? Haz clic en el enlace.